Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos traen interesantísimas novedades en el ámbito geopolítico y otras en el ámbito nacional, pero debemos comenzar con el hombre que mantiene el alto perfil en el ámbito de lo que fuera la otrora Unión Soviética, o la Federación Rusa, y evidentemente el energúmeno de la Casa Blanca está en un rumbo de colisión porque quiere protagonismo y quiere jugar, como hemos dicho hasta el cansancio, el hecho de que haberse comprado la campaña y haber llegado a la Casa Blanca le trae consigo además el carácter de comandante en jefe. Está poniendo en peligro toda la estabilidad. El energúmeno de la Casa Blanca. Y ya verán, ojalá el tiempo no me dé la razón. Bueno, comenzaremos hoy en el ámbito de la ex Unión Soviética, la vieja Rusia, y sobre todo porque el señor Vladimir Vladimir Putin está jugando bien como se debe jugar, con frialdad y con mucha estrategia, y con sentido de responsabilidad cuando se dice una potencia de ese tipo, no solo ante su propio pueblo, sino ante la población total de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Hubo declaraciones interesantes. Disculpen el smoking, pero vengo de un trabajo de campo, así que estamos con el chaleco de los corresponsales de guerra. Estamos acusados de ocupación de Donbass, un total disparate y mentiras una tras otra. Sin embargo, China no tiene nada que ver con eso. Los aranceles sobre sus productos son esencialmente sanciones. Están creciendo y creciendo. Y con respecto al ataque de Huawei, ¿cómo se produjo y cuál es la intención? Bueno, esa es una única intención, la restricción del desarrollo de China, y China se ha convertido en un competidor global de otra potencia global llamada Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo a Rusia y continuará. Por eso, si queremos un lugar adecuado bajo el sol, debemos ser más fuertes. Nuestra economía, ante todo, más fuertes. Y agregó luego, de hecho, a pesar del hecho de que obtuvimos algunos beneficios de estas restricciones externas, mi opinión personal es que es mejor salir en condiciones normales de economía y guiarnos por algunas reglas generales que son seguidas por todos. Putin estaba hablando en su conferencia televisada anual de preguntas y respuestas. Por eso está toda la crema del periodismo. Y Putin dice que está listo para mantener conversaciones con Donald Trump. ¿Recibirá la pelota el energúmeno de la Casa Blanca? El diálogo siempre es bueno, siempre hay demanda. Claro que si el Estado estadounidense muestra interés hacia él, estamos listos para un diálogo en la medida en que nuestros socios estadounidenses estén preparados para ellos. Siempre que hay una gran declaración, como la de los chinos o los rusos, dejamos para nuestra colectividad respectiva el gusto de oírlo en su origen y en su idioma. Bueno, dice, quiero dar pasos hacia nosotros, quieren hablar de algo, hay una gran cantidad de limitaciones, también hay que ver con la actividad de instituciones gubernamentales. Más aún, ya que ahora el jefe de Estado hará todas las declaraciones teniendo en cuenta su campaña electoral. Y entró en la campaña, así que nada será simple en nuestras relaciones bilaterales. Muy bien dicho. Me refiero a que parte del establecimiento estadounidense especula sobre las relaciones rusos-estadounidenses y están tratando de enturbiar el agua y creando falsificaciones. Por lo demás, dijo, tenemos cosas de las que hablar. Por supuesto que sí. Sobre la seguridad internacional, me refiero al desarme. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas está expirando pronto, pero también me refiero al establecimiento de relaciones normales entre dos países, áreas incluidas la economía, porque las empresas estadounidenses están abandonando el mercado ruso. En cuanto a las sanciones, mi punto de vista es que es un gran error por parte de Estados Unidos y espero que algún día llegue el despertar, llegue el despertar, dijo, y se solucione. Irán muestra escombros que demuestran que el avión no tripulado de Estados Unidos había estado sobre aguas territoriales iraníes. La televisión estatal ha dado una muestra con el jefe de la Guardia Revolucionaria de la División Aeroespacial mostrando secciones recuperadas de un dron militar de Estados Unidos derribado por Irán. El jefe de la Guardia Revolucionaria de la División Aeroespacial está presente en el caso y la televisión del Estado de Irán muestra lo que llama secciones recuperadas de un dron militar de Estados Unidos. Y en ese sentido, el jefe de las brigadas revolucionarias, brigadier general Almirali Ahijad Zadjet, dice, los fragmentos de este avión tan grande han trasladado a Teherán hoy y están en exhibición para que todos lo vean. En este sentido, entonces, la situación, según la televisión, estimados compatriotas y espectadores del canal de noticias, el general de brigada Ahijad Zadjet y otros comandantes están aquí en breve para compartir más detalles sobre los observadores. Les recuerdo que esto es escombro del Global Hawk que fue derribado por nuestras unidades de la defensa aérea. Los restos de aviones no tripulados son una evidencia concluyente de la violación aérea de Estados Unidos, afirma el funcionario iraní y no le falta razón. El video de Irán mostró los restos de un dron de Estados Unidos después de que Irán, a través de los elementos antiaéreos de la Guardia Revolucionaria, lo derribaran sobre su espacio aéreo. Varias secciones recuperadas y proporcionadas para el caso y la autoridad del espacio brigadier general Ahijad Zadjet dijo, los restos del avión se extendieron por un área en la región de Kush Mubarabak, algunos de los escombros se encontraron flotando en el agua y, por supuesto, los fragmentos más grandes y pesados se hundieron en la profundidad del mar. Pero nuestros equipos de la Marina de la Guardia Revolucionaria pudo recuperar algunos de estos escombros, como pueden verlos aquí, y los fragmentos de este avión tan grande se han trasladado a Teherán hoy y están en exhibición para que todo el mundo los vea. De hecho, los escombros del avión no tripulado hacen evidencia concluyente de la violación aérea por Washington de nuestras áreas territoriales. Bueno, vaya que sí recuperaron, ¿no? Irán dice que las advertencias que se le enviaron al avión no tripulado fueron en vano. En todo caso, las fotografías de la sección recuperada significan que el dron fue bajado. Y los desechos del avión no tripulado estadounidense fueron evidencia más que concluyente y están a la vista acá. Ahora, violación aérea del territorio iraní por parte de Estados Unidos, dijo el jefe de la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Amir Ali Hassidadegh dijo que la televisión estatal iraní tiene los escombros aquí a la vista como una prueba de que el avión no tripulado de Estados Unidos había estado sobre las aguas territoriales iraníes cuando fue derribado por los guardias. Después de semanas de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, luego de una serie de ataques contra el petrolero en la región del Golfo y todo aquello, Irán dice que las advertencias se enviaron al avión no tripulado antes del golpe que lo derribó y que no hubo ninguna respuesta. Como eso tiene control remoto total, podrían haber dado una respuesta si hubieran querido. En este caso, los guardias revolucionarios y el brigadier general Amir Ali Hassidadegh dice hubo dos advertencias emitidas 10 minutos antes de que se disparara el misil superficie aire de la batería de misiles de la Guardia Revolucionaria. Este avión drone Global Hawk está equipado de tal manera que puede transmitir las advertencias que recibe a las estaciones terrestres de su propio control en tierra, como lo decíamos. Como he explicado, los que tenían el control del avión no tripulado escucharon nuestras advertencias pero no les prestaron atención dado que el avión había violado nuestra frontera. Fue atacado por la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de tipo superficie aire y fue derribado, como es obvio. Siguen mostrando los restos del frustrado, de la frustrada misión de espionaje. Bueno, se enviaron dos advertencias al avión no tripulado minutos antes de que fuera alcanzado pero no recibieron respuesta, dijo el funcionario iraní. El jefe de la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán reiteró que la televisión estatal iraní podía comprobar que se emitieron dos advertencias diez minutos antes que el mismo fuera disparado contra el avión no tripulado porque quedaron grabadas. Bueno, Trump dice que abortó un ataque de represalia en Irán para salvar vidas iraníes. ¡Qué hombre tan humanitario! Lo que pasó es que se iba a meter en una guerra que no le conviene. Los iraníes no juegan con su soberanía. El presidente Obama también hizo un trato desesperado y terrible con Irán. Irán les dio 150 mil millones de dólares más 1.8 mil millones de dólares en efectivo. Irán estaba en un gran problema y los rescató. Les dio un camino libre a las armas nucleares. Pronto, en vez de decir gracias, Irán gritó, dice Trump. Bueno, el bocón de la Casa Blanca sigue. Muerte, América. Terminó el discurso que ni siquiera fue ratificado por el Congreso e impuso fuertes sanciones. Son unas naciones mucho más debilitadas hoy que el comienzo de mi presidencia. ¡Qué bocón! El jefe de Estados Unidos se niega a comentar sobre la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Antonio Guterres, secretario general de la ONU en este caso, declinó comentar sobre la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos. Secretario general aquí, Antonio Guterres, llegando a Naciones Unidas, recibido por el director general de la Organización Internacional, Guy Ryder. Guterres, que presentaron una oportunidad para las fotos, ha pedido un reportero, habla en inglés y dice ¿podrían darnos un comentario rápido sobre sus preocupaciones, sobre la situación entre Estados Unidos e Irán, señor? Guterres dijo estoy aquí en la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y estoy para tratar de que las cosas lleguen a un camino mejor. Diferentes discursos de Guterres, en la conferencia, la Organización Internacional del Trabajo, seguida con atención, varios de los Estados miembros representantes que escuchan, y sobre todo, una tensión internacional que no le agrada a nadie. Guterres dejando el lugar después de la conferencia, los reporteros insistiendo, ¿podemos tener un comentario rápido, por favor? ¿Podría ser esto una nueva guerra mundial? Bueno, el que sí dijo algo en Naciones Unidas, en Ginebra, fue la vocera Rial LeBlanc, quien señaló, creo que estamos muy preocupados por la situación en la región. Ha hecho un llamamiento a todas las partes para que mantenga la calma, y por supuesto, dijo que lo peor que podría suceder sería una escalada de la situación en la región. Apelamos con razón a la calma y a la razón con respecto a la situación, y lo último que necesitamos es una guerra en esa área. Bueno, edificio de las Naciones Unidas en Europa, secretario general Antonio Guterres se negó a comentar la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Estrecho de Hormuz, un cementerio para los intrusos. ¿De dónde viene esta advertencia? De Teherán. Y dice el imán Muhammad Jabhat Ali Akbari. Akbari fue contundente y dijo el Estrecho de Hormuz es un área especial que pertenece a nuestra tierra y siempre ha sido el cementerio de los intrusos. Somos gente de resistencia y disuasión activa. No hemos empezado esto, pero si tú lo empiezas asegúrate de que no serás el que lo termine. Si golpeas una, te golpearemos una vez. tal vez te pegarán tres veces. Así que ten cuidado. Muerte a América y muerte a Israel era el grito de toda la audiencia presente. Nuestra nación y nuestras queridas fuerzas armadas no están acostumbradas al secreto. No se comportan como tú. Disparo a la Casa Blanca. Todo lo que haces es oculto y furtivo. Tú eres ladrón del mar, ladrones del cielo y ladrones de la tierra. Tus acciones son secretas. El líder en la oración del viernes pronunció un desafiante sermón en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos luego del derribo del avión no tripulado de vigilancia. Y reiteró el estrecho de Hormuz era un cementerio para los intrusos. Los comentarios de Abcari se producen después de semanas de creciente tensión. Vean cada puntico amarillito ahí son las aerolíneas que evitan partes del espacio aéreo controlado por Irán después de la orden del regulador de tráfico de Estados Unidos. Todos haciendo grandes desvíos gastando mucho combustible alterando los horarios e incumpliendo con los pasajeros. Ampliando la muestra de tráfico del espacio aéreo de la región del Golfo un mapa speed up como lo llaman los profesionales que muestra la toma en medio del tráfico del espacio aéreo en la región del Golfo y cómo se están desplazando. Los diferentes en la torre de control del aeropuerto y el avión de Lufthansa que está escalando y moviéndose por el Tarmac fila de aviones de Lufthansa estacionados logotipos de grúas de Lufthansa y todos retrasados y fuera de su itinerario plantas de todo tipo y todos sufriendo las consecuencias varios planos de cuantas también en la en la playa de de carreteo según las aplicaciones la situación está muy complicada y en Londres Inglaterra archivo del Reino Unido British Airways y cuantas en el Tarmac y la historia es que algunas aerolíneas globales se están reencaminando los vuelos para evitar el espacio aéreo controlado por Irán desde el estrecho de Hormuz y el Golfo de Oman luego de que el regulador de aviación de Estados Unidos prohibiera a todas sus aerolíneas salir del área hasta nuevo aviso la orden de emergencia del jueves 20 de junio de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos la FAA se produjo después de que Irán derribara el avión no tripulado de gran altura con un misil tierra-aire lo que generó preocupación sobre una amenaza a la seguridad de las aerolíneas comerciales el derribo del avión no tripulado Global Hawk que puede volar hasta 60.000 pies digamos más de 18.000 metros de altura fue el último de una serie de incidentes en la región del Golfo una arteria crítica para los suministros mundiales de petróleo que incluyó ataques explosivos a 6 petroleros según las aplicaciones de rastreo de vuelos la FAA dijo que la aeronave civil más cercana estaba operando a unas 45 millas náuticas de la aeronave no tripulada cuando fue derribada y aquí tenemos a Nancy Pelosi hablando a los reporteros líderes demócratas de Estados Unidos quieren reducir las tensiones con Irán ya que eso los montó el loco de la Casa Blanca sea lo que sea fue iraní la manera de avanzar desde aquí debe ser estratégica e inteligente y en estrecha alianza con nuestros aliados tenemos intereses comunes en la región sabemos que los cables de alta tensión están ahí arriba y debemos hacer todo lo posible para no escalar la situación pero también asegurarnos de que nuestro personal de la región está a salvo para comprometernos en cualquier actividad militar debemos tener una nueva autorización de uso de la fuerza militar del UMF y eso está claro en nuestro comité y creo que incluso algunos republicanos pero ciertamente no hablo de ellos también nuestros colegas demócratas en el Senado de Estados Unidos Pelosi se pregunta por el reportero de la cámara el altavoz de Madame está personalizado no hay manera de que alguien le haga preguntas porque el micrófono está con la cámara y no con la competencia de la cámara bueno el Senado líder de la mayoría Chuck Schumer dice le dije al presidente que estos conflictos tienen una manera de escalar es posible que el presidente no tenga la intención de ir a la guerra aquí pero nos preocupa que él y su administración puedan meterse en una guerra le dijimos a la sala que la posición demócrata en esta aprobación del Congreso debe ser necesaria antes de financiar cualquier conflicto en una guerra que nadie quiere es tener un debate abierto y sólido y que el Congreso tenga una opinión real en el Senado tenemos una enmienda apoyada por todos los demócratas y la NDAA la ley de autorización de defensa nacional en el Senado está dirigida por el senador Udall que requiere aprobación el Congreso debe dar la aprobación para cualquier financiamiento para un conflicto en Irán lo apoyamos a todos nosotros le pedimos al líder McConnell que haga lo correcto y nos dé un voto de la NDAA la próxima semana sobre esa enmienda gracias como ven están diciendo un loco que quiere ir a la guerra al presidente ex ayudante de Trump Hicks con los labios apretados en una entrevista en la Casa Blanca de Estados Unidos ¿por qué? porque las preguntas son terribles y es dificilísimo defender las barbaridades de Trump bueno aquí está el director de comunicaciones de la Casa Blanca sale de la colina del Capitolio después de la entrevista a puerta cerrada con el grupo de representantes del Parlamento Hope Hicks uno de los ayudantes más cercanos del presidente Donald Trump saliendo de la sala del comité judicial de la Casa de Representantes después de la entrevista a la puerta cerrada con investigaciones del Congreso Hicks sale del elevador del edificio van a las oficinas camina por el Capitolio a la espera de un taxi bueno eso tiene otras versiones ¿no? lo de taxi significa también asesores necesarios y algunos testigos la representante Sheila Jackson Lee congresista demócrata de Texas también estaba presente allí y dijo Hope Hicks es un elemento fundamental para determinar cuáles son nuestros próximos pasos y si esta administración se involucró o no en una conducta realmente indebida la representante Sheila Jackson el congresista demócrata de Texas dice Sheila Jackson se utilizaron muchas tácticas y eso lo verán en las transcripciones no quiere declarar porque tiene una papa muy caliente en la mano y la van a utilizar cuando le convenga contra el energúmeno de la Casa Blanca muy discretos muy adecuada la situación Hope Hicks anteriormente uno de los ayudantes más cercanos del presidente Donald Trump se negó repetidamente responder preguntas hoy en una entrevista con investigadores del Congreso de Estados Unidos con un escuadrón de abogados que la rodeaban y orquestaban cuidadosamente sus respuestas no responde a eso a esto responde con aquello descarado un papelón por culpa del presidente se utilizaron muchas tácticas y verás en las transcripciones lo que corresponde evadió otra vez la representante demócrata Sheila Jackson sigue en las preguntas no responde espera el carro para evacuar el área bueno la cámara de representantes demócratas y Trump ha estado luchando una batalla continua durante meses por el poder para investigarlo algunos aspectos se han desbordado en los tribunales pero saben que si quieren lo pueden agarrar en algo muy complicado al presidente la aparición de Hicks fue aclamada por los demócratas como un gran avance para la amplia investigación del comité judicial sobre la investigación del abogado Robert Miller republicana de Georgia dice hicimos las mismas preguntas que se hicieron antes y nada cambió la entrevista no tiene nada nuevo no dio nada que no hubiéramos visto antes hubo algunas preguntas diferentes pero nuevamente tomamos ocho horas para saber realmente lo que la mayoría de nosotros ya sabíamos al principio hubo mucho de eso en la audiencia bueno Bob Gibbs anteriormente uno de los ayudantes más cercanos a Trump se negó repetidamente a responder preguntas nadie quiere defender a Trump Paula White asesora espiritual del presidente Trump y dice que cada velo malvado de engaño del enemigo se quite de los ojos de las personas que en nombre de esta caiga sobre cada enemigo el nombre de Jesucristo por lo que dijo en sus palabras entonces voy a tratar algunos principados ahora porque envía tus palabras en Efesios capítulo 6 versículo 12 de que estamos luchando contra la carne y la sangre sino contra principados y poderes contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra la maldad espiritual de los lugares altos que toda red demoníaca que se haya alineado contra el propósito contra el llamado del presidente Trump que se rompa que se destruya en nombre de Jesús Jesús debe estar enojado con esto que se arruine el consejo de los malvados en este momento Jacobo capítulo 12 versículo 17 declaro que el presidente Trump vencerá todas las estrategias del infierno y todas las estrategias del enemigo todas las estrategias y cumplirá su llamamiento y su destino destruya y divida sus lenguas oh señor según el capítulo 55 del salmo verso 9 el presidente Trump fuerza para dar a luz su destino de acuerdo con Isaías capítulo 66 versículo 9 que el consejo secreto de la maldad se convierta de ahora en una locura en el nombre de Jesús y declaro que no se formó ningún arma contra él su familia y su gente ridículo Trump dice que los votantes hispanos apoyan su política de deportación quienes temen su retórica quienes temen lo que está pasando en la frontera temen que usted haya dicho que deportará a millones de personas quieren que lo haga están aquí ilegalmente dice lo hacen lo hacen estás listo no quiero perder su trabajo quieren mantener su salario sus salarios altos yo no quiero el crimen cuando la gente llega al viernes 13 que viene los hispanos la mayoría señor presidente quieren ver qué hace usted con esto pero es mucha gente si fuera una de cada 100 ya sería demasiada Díaz-Balard puede ser que algunos las madres que vienen con sus hijos sean MS-13 las personas que son violadas en sus ciudades y tienen que irse no son MS-13 Trump tienes razón estoy de acuerdo pero si esto es uno de cada 100 son demasiados y los estamos sacando de nuestro país por miles los hispanos ven que comunidades estas personas son personas horribles y son miembros de pandillas y están haciendo removidos de este país por eso Díaz-Balard dice después esas personas son las primeras que quieren que se retire el MS-13 porque no quieren ver a sus familias separadas en la frontera no quieren ver a sus hijos en jaulas como los puso el presidente Obama construyó las jaulas yo no las construí Obama las construyó esto es el número uno Obama se separó yo fui el que hizo una orden presidencial de reunir a los padres qué cara dura esto es un error presidente bueno Trump dice yo déjame decirte hemos subido tenemos resistencia a la frontera no quiero que la gente venga y tome los empleos de otros no quiero que vengan delincuentes porque entienden que la frontera es mejor que nada y heredé la separación cambié el plan y junté a la gente y ahora cuando lo hice dije lo que sucedía y más gente surgirá porque cuando uno junta a los padres con los niños cuando lo hace separado eso es diferente exactamente lo que sucedió pero odiaba tener la política de separación qué cara dura ahora lo niega ¿fue la tolerancia un error? ¿significa la tolerancia por mí que seremos difíciles en la frontera? Díaz-Balá le dice eso incluye separar a los padres de los niños y eso es lo que se necesita y Trump dice solo recuerda esto los puse juntos pues horrible Trump lanza campaña de reelección se presenta como un outsider o un forastero y dice vamos a tener lo mejor que hemos tenido nunca por eso esta noche estoy con ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos por lo menos hizo algo mejoró el peinado ridículo no importa qué etiqueta utilicen un voto para cualquier demócrata en el 2020 es un voto para el aumento del socialismo radical y la destrucción del sueño americano este tipo tiene una cara de piedra bueno y Trump siguió descargando prácticamente todos los principales demócratas ahora también apoyan el aborto financiado por los contribuyentes hasta el momento del nacimiento arrancando a los bebés del vientre de la madre bueno la iglesia católica debe dar una razón los principales demócratas incluso se han opuesto a las medidas para prevenir la ejecución de niños después del nacimiento ustedes lo vieron en Virginia republicanos creen que cada vida es un regalo sagrado de Dios si estamos haciendo cosas que pocos otros incluso han tratado estamos progresando como nadie lo creería esperé hasta que vean algunas cosas y ustedes esperen también porque las escucharán en los próximos meses creemos que nuestro país debe ser un santuario para los ciudadanos que respetan la ley no para los extranjeros criminales este le falta el bigote y pintarse de negro y es Hitler te imaginas esas caravanas sin las barreras y los muros que ya hemos levantado y estamos levantando este París sería un desastre si no pudieras creer en esto así que el muro se está moviendo y se está moviendo rápidamente cambié el diseño es más fuerte más grande mejor y más barato pasamos por la cacería de bruja más grande de la historia política la única conclusión fue cometida y por los demócratas los medios de comunicación falsos y sus agentes y las personas que financiaron el falso expediente la falsa Hillary Clinton el DNC todo fue igual intentamos anular los resultados de la elección espiar nuestra campaña que es lo que hicieron y subvertir nuestra democracia la cantidad de gente que grita bloquea a su bloquea a su Trump presenta una nueva campaña de eslogan mantengan américa grande el patriotismo de la ultraderecha se siente plenamente identificado todo lo que la ultraderecha racista ha soñado lo tienen ahí condensado haremos américa más fuerte otra vez ahí tienen en pleno desarrollo lo que se viene Sanders Sanders dice olvidó decirle que el 83% de todos los beneficios fiscales se ubicó en el 1% superior durante un periodo de 10 años Sanders explica que Trump se le olvidó decir muchas cosas y la está explicando uno por una de lo que no dijo en el discurso de campaña una hora y media de discursos de mentiras distorsiones y un completo disparate absoluto esa es toda una experiencia no escuché a Donald Trump decir una sola palabra sobre la crisis planetaria el cambio climático y de hecho se jactó de que estamos produciendo más carbono lo que solo acelerará la crisis del cambio climático a nivel planetario olvidó decirte que el 83% de todos los beneficios fiscales se ubicó en el 1% superior lo que tiene más plata durante un periodo de 10 años olvidó decirle que según su plan fiscal las compañías como Amazon son propiedad del tipo más rico de Estados Unidos obtuvo casi 11 mil millones de dólares en ganancias y no pagó un centavo del impuesto federal sobre la renta ese es el plan tributario de Trump olvidaba decirles eso xenofobia homofobia diferencias por criterios religiosos olvidó hablar de la crisis de armas que tenemos el país con asesinatos en masa vemos 40 mil personas que mueren cada año como resultado de las armas que todo el mundo tiene y tiene derecho a aportar el hecho de que los líderes republicanos se ponen enérgicamente de cualquier sentido de la legislación de seguridad de armas es que tienen reciben dinero de los fabricantes de armas tenemos un presidente que es racista sexista homófobo xenófobo y fanático religioso y es una tragedia que gane la reelección para dividir al pueblo estadounidense por el color de nuestra piel según el lugar donde nacimos según nuestra religión según nuestra orientación sexual y nuestro trabajo no les permite hacer eso nuestro trabajo es reunir al pueblo estadounidense en torno a una agenda que funcione para todos nosotros los que contribuimos a la campaña de la gente que quiere vivir en paz volvemos al análisis con este importante tema contactamos en Bogotá Colombia con el analista internacional Alexander Nagy para abordar la información bienvenido como siempre Alexander Hispan TV un honor Dani un abrazo para ti muchas gracias por la invitación bueno en medio de la tensión que existe en la región porque Estados Unidos pues debe mandar un dron al espacio aéreo iraní es el analista Alexander Nagy en la cadena hermana Hispan TV y dice Estados Unidos pero el carácter de masoquista yo no lo conocí sino hasta anteayer claro que está en juego algo muy importante primero Irán venía advirtiendo lleva varios meses advirtiendo que nuestra soberanía nuestro territorio nuestro nuestra existencia en la zona es una línea es una línea roja mandan el avión y si miramos por el recorrido que cometió el avión frente a Irán o en el espacio aéreo como marítimo iraní vemos una flagración clara una violación a lo que es a lo que debe ser ellos están acostumbrados los Estados Unidos a mandar este tipo de aviones porque este tipo de aviones circula en la zona en Afganistán en Irak en Yemen hace muchísimos años y pensaron de pronto que vamos a mirar la reacción y llegó la respuesta es un acto sin duda alguna temerario peligroso y no sé qué estaban pensando en este momento para cometer este error para tener esa humillación fue una humillación grandísima gigante en el sentido de que este es uno de los aviones intocables de Estados Unidos así es y lo bajan de esta manera con esta precisión sin equivocarse y tocar al avión que estaba cerca quiere decir que el misil iraní es un misil que va hacia su objetivo es imposible de distraer no va por calor no va por sino va por algo una tecnología que Estados Unidos como nadie parece ser la conocía es una tecnología muy avanzada y la vemos solamente en Rusia en el S-300 el S-400 estamos frente a un avance tecnológico delicado que está marcando la diferencia y creo que gracias a esto Estados Unidos se le enfrió el cerebro un poquitico pero ahora hay algo también interesante en este tema Alexander y tiene que ver con los tweets que recientemente leíamos del presidente Trump en donde alegaba los planes de ataques planteados y los cuales se suspendió a último minuto ¿por qué cree que Trump suspendió estos ataques ya en último minuto? Daniel hay que tener en cuenta que el tema del derribo del dron no lo manejó solamente Irán Estados Unidos hay unos actores muy claros que están en el terreno no me cabe la menor duda que Rusia China la comunidad europea influyeron en algo pero eso algo no debe salir al público yo creo la presión interna podría jugar un papel por parte de los demócratas como de ciertos conservadores o republicanos de cabeza fría tocar de esta manera cara a cara un tema militar estratégico como este lo que es este avión es un mensaje también contundente que no intenten empeorar las cosas más de lo que son porque no nos van a aguantar el que comete un error táctico paga alto precio en la estrategia Trump con su política viene desde hace mucho tiempo cometiendo muchísimos errores tácticos que le están ya costando un alto precio en la estrategia gracias como siempre Alexander por ayudarnos a comprender mucho mejor estos temas importantes en la región hasta la próxima bueno el analista José Antonio Ejido refiere que la guerra con Irán haría imposible la reelección de Trump en el 2020 el señor Ejido aborda la tensión Washington entre Irán y la posibilidad de que la Casa Blanca desencadene una guerra con la República Islámica tras el derribo el jueves en el sur de Irán de un dron espía de Estados Unidos que había violado del espacio aéreo persa dice si el señor Trump desata esa guerra será el final de sus posibilidades de reelección presidencial además de un desastre quien se conecta con nosotros desde San Sebastián como está profesor Ejido bienvenido un saludo grande bueno justo hace un año el representante de Estados Unidos para Irán Brian Hawk dijo que los misiles de Irán son el resultado de Photoshop ahora con este derribo de uno de los drones más avanzados de Washington que cree que va a decir Hawk bueno la administración Trump es especialista en bravuconadas en mentiras también lo era la administración Bush y yo creo que todas las administraciones norteamericanas yo creo que los norteamericanos y sus servicios de inteligencia saben perfectamente la capacidad enorme que tiene de defensa la República Islámica de Irán de la República de la República Gracias por ver el video.